Música Quiero decirte cosas bonitas, que eres muy linda cuando te invitas A compartir la vida junto a ti, yo estoy como feliz, a verte sonreír Con esa carita que me gusta a mi, eres tan hermosa, solo pienso en ti No me dejes nunca o voy a morir, porque si me dejas para que vivir Yo, te pasa amor, quiero a ti, acaso crees, pero no lo sé No duro que me, me harás feliz Juntos, juntos los dos Yo solo quiero a ti, no dudes que me harán feliz Juntos, juntos los dos Quien existe cosas bonitas, muchas otras cosas dignos invitan Estas caricias que me hacen muy feliz, me enseñas a vivir, y pillo para ti Recuerda que esa tarde que me diste, si, con tus palabras yo me convencí Ver que no hay salida por qué resistir, ver que no es de esto ya nunca tenga un fin Yo, amor, te quiero a ti Acaso de ir, que no lo sé No dudes que me hagas feliz Juntos, juntos los dos Yo, amor, te quiero a ti Acaso de ir, que no lo sé No dudes que me harán feliz Juntos, juntos los dos